Bueno, ya se terminó el viaje en este lugar maravilloso, único, donde nunca pensé encontrar algo tan lindo. Este es el famoso castillo, que me siento un poco triste porque al final no pude tomar ni fotos ni hacer videos por dentro. Pero bueno, por ahí tengo un hito, que espero que le tomes mucha importancia. Me costó, casi llaman a la policía. Así que espero que lo veas y sepas que es único. Nadie puede tomar ni fotos ni videos en este lugar. Y bueno, me despido con un audiencia. Gracias.